Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente linda? Soy Ariya Vicencio, tu mentora de marcas personales y negocios digitales. Rentablemente felices. Bueno, aquí estamos en este tutorial para que aprendas a manejar las publicaciones directamente en tu página de Facebook y así mismo puedes programar publicaciones para Facebook y para Instagram. Lo puedes hacer directamente entrando a tu administrador, tu página de administración. Lo puedes hacer entrando directamente en tu fanpage y entrando en la fanpage puedes entrar en esta opción que aparece en MetaSuite o si veas acá a la derecha, en este lado, aparecerá también una opción aquí. Te lo digo porque no todas las cuentas tienen la misma distribución. Entonces debes buscar dentro de tu cuenta de fanpage dónde aparece la opción MetaSuite o Creator Studio o en algunos pues en este momento ya estamos actualizados todos para MetaBusiness Suite. Te puedes dar a abrir aquí. Al abrir aquí te va a llegar a esta página ya dentro de MetaBusiness Suite. Esto es la opción que tiene Facebook para que podamos manejar nuestros negocios de manera profesional. Entonces directamente en MetaBusiness tú vas a poder ver todas estas opciones que tienes para programar tus publicaciones. Puedes aquí mismo también responder mucho más rápido los comentarios que te están haciendo en las dos diferentes redes sociales porque Facebook e Instagram están conectados. Obviamente tienes que conectarlos. Si no lo has hecho, vea el tutorial donde enseño cómo conectar Facebook e Instagram para que puedas utilizarlas al mismo tiempo las dos. Vamos entonces en este tutorial a crear una publicación y programarla. Entonces entras aquí a la opción de crear publicación. Una vez llegas entonces a abrir tu publicación, fíjate que te salen tres columnas. Esta primera columna es la información general de tu publicación. Aquí te está mostrando cómo se va a ver tu publicación tanto en Facebook como en Instagram. Si tú le das Facebook, aquí puedes diferenciar la publicación general que vas a hacer para las dos redes. Aquí si quieres, por ejemplo, un texto especialmente para Facebook, lo puedes cambiar. O si quieres un texto diferente para Instagram, aquí lo puedes publicar diferente. Cuando ya tengas organizado tus textos y tú, ya sea video o un post o lo que sea que vas a poner, aquí a la derecha te va a aparecer la visualización. Entonces aquí podrás ver cómo se va a ver tu publicación. En este caso vamos a hacer entonces una publicación y vamos a utilizar las dos redes sociales porque la idea es aprovechar que tengas tu fanpage y tu Instagram y en los dos vas a publicar. Debes chulear que los dos estén chuleados y revisa y confirma que estás yendo a la fanpage que quieres publicar. Porque si tienes dos o tres fanpage diferentes, tienes que efectivamente saber en cuál de las fanpage es la que quieres publicar y que esté conectada con tu Instagram. Entonces también tienes la posibilidad en este momento de que si tienes ya grupos creados, que tú los administras, esos grupos los puedes utilizar y los puedes también publicar al mismo tiempo esta publicación que estás queriendo hacer. En este caso yo tengo un grupo, yo podría utilizarlo o puedo abrir mis otros grupos y una vez me saldría a los cuales yo puedo ir y publicar de una vez en esos grupos. Entonces dependiendo de la estrategia, tú le pondrías el clipsito aquí donde quieras publicar en el grupo en el que estés haciendo, dependiendo de tu estrategia, como te repito, en donde quieras publicar específicamente esta publicación que vas a hacer. En este caso no lo voy a hacer, así que vamos entonces a copiar tu texto. Para copiar el texto, tú puedes escribir directamente aquí. Mi recomendación es que lo hagas en una herramienta que se llama SpaceGround, es la que yo uso. Esto es de la de TriunfaGround, le das triunfaground.com.spacegram y te sale una herramienta gratuita donde tú puedes aquí escribir tus textos. Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, escribir tus textos y estos textos los vas a poder ponerle, por ejemplo, en necrilla. Vamos a decir, quiero invitarte. Ok, entras a intriumfaground.com.spacegram y en esta oportunidad aquí puedes escribir claramente todos tus textos. Puedes aprovechar esta opción porque aquí te dice cuántos caracteres vas a necesitar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, para que no te pases y no pongas cosas muy largas. Además, tienes la opción de que puedes escribir en negrilla. Por ejemplo, quiero invitarte a mi reto o mi desafío. crea.com, por ejemplo. Entonces yo te puedo colocar estas palabras en negrita. Puedo poner emoticones. Entonces aquí tú puedes poner un emoticón, puedes colocar lo que quieras y todo esto te permite que al final de cuentas tengas un texto muy interesante y lo puedas simplemente al final copiar. Entonces esto te lo va a convertir y copiarlo para que lo puedas pegar en tu MetaSuite mucho más rápido. Entonces si yo lo quiero copiar aquí, aquí estaría dándole pegar y mira, me trae ya directamente con la negrilla, los secundicones, puedo poner vitálica, todas esas cositas que no lo podría hacer directamente aquí en donde estoy haciendo los textos de Instagram o de Facebook. Entonces esa sería una gran diferencia. Así que es una recomendación. La otra recomendación que me gusta mucho es que aquí te dice cuando estás escribiendo mal una palabra. Entonces si estás escribiendo una palabra como no es, pues te va a aparecer en rojita y tú puedes, por ejemplo, corregirla, ya sea que corrijas por ortografía o porque la escribiste mal. ¿Listo? Entonces eso también te saldría allí para que lo puedas corregir y preventas errores de ortografía en tus publicaciones. La otra cosa que me parece muy interesante de SpaceGradan es que tú puedes colocar y agregar acá constantemente, por ejemplo, la firma, los hashtags y los puedes, por ejemplo, yo tengo aquí los míos. Entonces yo los tengo otros clientes, pero aquí tengo los míos. Entonces si yo le doy, pues directamente ya inmediatamente me copia los hashtags en este caso. Pero si tengo un texto más largo como tengo de otro cliente, si yo le doy aquí abajo, vamos a poner el ejemplo, le doy aquí y me salen todos los textos de mi cliente que quiero siempre que al final me ponerlos debajo de sus publicaciones. Eso ya depende de la estrategia que tú estás implementando para poner en tu hashtag. Les recuerdo que la estrategia de hashtag no es que pongas siempre los mismos, pero van a haber unos que son muy, que se repiten y van a ver hashtags que tienen que ver con el tema que estás tratando. En tu publicación. Mi recomendación es que pongas los que tú tienes, tuyos y siempre pongas un hashtag especial para el tema de que se trata la publicación. Entonces, por ejemplo, textos. Yo ya tengo un texto listo, entonces lo tengo aquí. Ya le puse sus negritas, le puse sus itálicas, le puse emoticones. Recuerden que siempre los textos es bueno que tengan emoticones, no tanto, ni muy muy, ni tanta. Y ya le puse sus enlaces que quiero de acuerdo a mi estrategia. Le doy convertir, entonces me copia correctamente, vengo a business y simplemente lo hago aquí. Si tú tienes estos textos ya listos, le doy control B, pegar y ya me queda todo el texto que quiero hacer. Si tú ya tienes, es bueno que tengas estos textos listos en otra parte. Por ejemplo, cuando le das pegar aquí, si lo traes directamente de el Spotlight, no te va a copiar, ojo, no te va a copiar el link. Entonces debes tú manualmente pasarlo. Tengan en cuenta este pequeño detalle, porque si no, les va a quedar sin el link. Entonces me toca copiar el link acá. Si lo estoy trayendo, por ejemplo, los que manejan el Table y están trabajando directamente allá sus contenidos con sus clientes, ustedes mismos, pues desde el Table harían lo mismo. Pegan el Copy completamente aquí y, o donde los tengas tú, tu Copy, aquí lo puedes hacer y ya simplemente es pegar. Si, por ejemplo, en el caso, miren, en el caso de, aquí le digo inscripciones abiertas por tiempo limitado, haciendo clic aquí. Este texto funciona muy bien para Facebook, porque Facebook sí tiene los enlaces automáticos. Mientras que para Instagram, ese texto no me va a servir, porque puede ser que en Instagram no tenemos automáticamente los, los enlaces. Entonces, entonces en Instagram yo le tengo que colocar haciendo clic en mi bio. Aquí le tengo que colocar en Instagram, haciendo clic en mi, en mi biografía. Sí, porque en Instagram directamente no vas. Entonces le puedes hacer bio o escribir en tu navegador esta dirección, si la quieres colocar así, para que la gente le quede más claro. Esto es muy importante porque a veces la gente le da y le da, si no le colocas esto en, en, aquí en, en Instagram, la gente le da este enlace y resulta que no hay ninguna forma que lo puedas hacer. ¿Listo? Entonces, aquí ya está personalizado para Instagram. Muy bien. Entonces puede volverte a Facebook y en Facebook está con el enlace que es. Perfecto. Entonces, o si quieres cambiar alguna otra, si en tu estrategia de Facebook sabes que tus clientes lo hacen de una forma diferente, en tu texto lo puedes hacer y ayudar. ¿Listo? Entonces tienes dos formas de hacer tus publicaciones en cuanto a textos. Acá a la derecha, como ves, te va apareciendo cómo se va a ver publicado. Vamos entonces a poner y agregar nuestro, nuestro contenido multimedia. Puede ser un post, puede ser un video. Aquí entonces te dan la opción. De ahí tienes tres opciones inclusive. Puedes agregar una foto sola, o sea, un post solo. Puedes agregar un video que ya hayas preparado con anticipación. Puede ser que estés invitando tú. O puedes crear aquí dentro de la aplicación un video. Vamos a ver la opción de subir la opción directamente con un post. Escoges en tu, en tu, en tu carpeta cuál es el post. Le das a abrir y directamente carga el post. Si ves aquí también directamente la plataforma te va a decir si de pronto el post que estás publicando no tiene el tamaño adecuado, en ese caso podrías editar o la puedes borrar y cargar otra nueva, otra nueva, otra nueva publicación que cumpla con los tamaños. En el caso, por ejemplo, de que lo quieras editar, tú le das aquí a editar, te saldrían estas distintas opciones que tú quieras. Escoge la que te parezca bien y que te quede bien. En mi caso, pues está, en este ejemplo, está perfectamente el tamaño, o sea que no necesito hacerle ninguna adaptación. Pero en un caso tal de que lo quisieras hacer, pues aquí simplemente escogemos, miras cuál es el cambio, lo puedes cortar, como quieres que te quede, y le das a aplicar. Yo no lo voy a hacer porque está bien. Pero así sería cómo lo puedes automáticamente hacer o editar en un caso dado. Si ya no te queda bien, si tienes que devolverte a crear un diseño con los tamaños y todo adecuado, o el diseño que te quede bien para que se vea bien. Entonces simplemente lo borrarías, eliminarías, y al eliminarlo, pues vuelves y lo traes como cualquier otro. Aquí a la derecha entonces vas a ver ya cómo se está viendo. En este momento estamos dentro de Facebook y en esta columna de la derecha vas a ver cómo se está viendo en la sección de noticias. O sea, aquí tú puedes validar que te guste, cómo se está viendo, cómo va a salir la publicación. Aquí tenemos otras opciones. Dice la opción del celular, cómo se va a ver el celular. Mira cómo se verá el celular. Y si te gusta y todo está bien, entonces simplemente vamos a publicar. Vamos a revisar en el caso de Instagram cómo se estaría viendo. Aquí está la opción de Instagram. Largando la... Si te gusta, perfecto, se está viendo bien. Por ejemplo, en el caso que hayas hecho o recortado o editado la foto o el post, entonces es bueno que lo tengas para que se vea bien. De pronto lo has cortado y no se ven los textos o quedaste tú mal. Entonces para que te vuelvas a devolver. Aquí aparecen entonces los textos que me van a quedar en Instagram. Y listo. En este caso, entonces, si tú quieres publicar automáticamente, puedes hacer... Entrar y publicar directamente. O puedes darle aquí a la flechita derecha donde te dice programar o guardar como borrador. Si tú no tienes claramente cuándo vas a publicar, pues entonces lo puedes guardar como borrador. O si tienes una fecha específica, pues te va a salir la opción de programar. Que es la ventaja que lo hacemos cuando lo hacemos directamente en esta plataforma. Que es que puedas tú programar y así vas a ser mucho más efectivo a la hora de publicar tus programas... Y programar y publicar tus programaciones de una sola vez. Entonces vamos a programar. En este caso, puedes inclusive programar en dos fechas distintas. Para Facebook y para Instagram. Inclusive aquí él te saca los mejores horarios ideales que tiene. Pues en el caso mío me está mostrando porque yo ya tengo estadísticas y ya llevo bastante tiempo haciéndolo. Si tú es primera vez te dirá más o menos cuáles son. El hecho es que en tu estrategia tú debes validar estas fechas. Fíjate que él me está colocando aquí. Hazlo hoy o mañana o el viernes. Y me está colocando la mejor hora para mí. Si yo quiero tomar esta hora, pues simplemente le doy clic aquí y él estaría ya usando este mejor horario. Si yo quiero uno diferente, pues simplemente me estoy poniendo aquí. Escojo la fecha en que quiero publicar y quedaría listo. En este caso y para Instagram de la misma manera. Aquí entonces lo puedo poner en cualquier otra fecha o escojo las mejores fechas que de pronto él está diciendo. Si tu estrategia es que las dos no salgan en el mismo día. Por ejemplo, puedes hacer que en Facebook aparezca un día y en Instagram otro día o dos días después o una semana después. Pues ya tú sabes que lo está programando en distintas fechas y lo puedes hacer. En este caso ya le darías guardar y él quedaría inmediatamente listo para ser programado. Si nosotros le damos programar, en este caso entonces ya entraría a que quede listo programado. Vamos a suponer que ya quedó programado. Ahora ya tú puedes ver todo lo que está programado por publicar. En este caso fíjate que están saliendo las dos. Aquí sí puedes ver, te aparece en el calendario. Tú aquí a la izquierda puedes ver tus publicaciones. Entonces espera que cuando le das publicaciones te van a aparecer las distintas opciones. Las que ya están publicadas, las que están programadas o las que tienes como borrador. Debería aparecer dentro de las programadas la que tenemos nosotros ahorita. Fíjate que aquí aparece. Entonces aparece en las fechas en las que estoy publicando y programando. Entonces yo la quiero eliminar, la quiero cambiar, la quiero editar. Pues simplemente entras a ella. Aquí le das clic y aquí puedes entonces o publicar ahora mismo. O si le das a las tres rayitas, aquí te aparece. Puedes editarla, duplicarla o eliminar la publicación. Si de pronto te equivocaste o eso no es lo que quieres hacer o cualquier otra cosa. O la quieres mover a borradores. Todavía no está bien lista. Entonces listo. Eso lo puedes hacer. En este punto de acá, en el planificador, tú vas a poder entonces en el planificador entrar a ver qué estás publicando y qué estás programando. Aquí tenemos una de nuestras programadas. En este quedaron las dos que estoy diciendo, ¿cierto? Una que escogimos para Facebook y otra que escogimos para Instagram. Si ves aquí está el iconito donde va a ser publicada la programación. Y si le damos a ella, pues a la derecha va a aparecer y la quieres promocionar, la quieres publicar y aquí te aparece para que la puedas editar. En este caso, entonces, ya la veo. Si yo la quiero mover o digo, no, mejor no te la hago acá. Mira que te aparece la opción de reprogramar. Lo puedes hacer. Puedes entonces, ya no está aquí, sino que está acá. La puedes entonces empezar por lo menos a mover. O si aquí directamente dentro de los días, tú quieres entonces crear, yo quiero crear una lunes o quiero crear otra el jueves, te aparecerá que la puedas crear directamente y te aparece la fecha que tú quieres. ¿Ves? Ahí ya sería una nueva publicación que estás programando con anticipación. Esto es muy chévere para que lo puedas utilizar directamente. O simplemente la quieres borrar, yo voy a borrar estas porque ya son simplemente para la gente, entonces la voy a eliminar. ¿Está seguro de eliminar? Eliminar. Entonces ya quedarían eliminadas. Entonces en este caso, pues lo elimino y elimino. O la voy a mover a borradores. Vamos a mover a borradores. Le digo sí, quedan borradores. Si yo entro aquí a las publicaciones y entro a ver la opción de borradores, ahí debería aparecer la que acabo de colocar como borradores. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí yo puedo entrar a editarla si la quiero editar. Entonces puedo editarla nuevamente. Lo que le quiero cambiar en un caso dado. O simplemente la puedo también borrar. Entonces aquí quedó, pero no tiene fecha, está como borrada. Entonces la puedo eliminar si la quiero eliminar. O la puedo publicar. Entonces, mira, aquí dice descartar cambios o la puedo seguir editando. En este caso yo voy a descartar cambios y la voy a eliminar. Aquí me aparece la opción. Eliminar publicación. La voy a eliminar. Entonces, esta es una muy buena opción. Aquí tú puedes manejar todas tus publicaciones. Puedes darte cuenta en el planificador qué estás haciendo. Por ejemplo, si estás publicando la semana. Tú puedes aquí ver exactamente lo que estás haciendo. Puedes mirarlo por publicación. Si es historia. Si están anuncios. Puedes, si las quieres compartir con todos. O solamente las que quieres ver de Facebook. O puedes ver solamente las que quieras de Instagram. O quieres ver algún grupo. Entonces también puedes ver qué está publicándose. Y cómo lo estás publicando. Validar y verificar todas tus publicaciones. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Puedes ver por semana. Puedes ver por mes. Aquí aparece todas mis publicaciones. Si ves, pues ya tenemos programado bastantes. La puedes ver por semana. Aquí como la vemos de domingo a sábado. O estás en el día de hoy. Si la quieres ver solamente en el día de hoy. Pues te aparece lo que tengas el día de hoy. Ok, entonces esta es una manera súper chévere de revisar tu MetaSuite para hacer publicaciones. Espero te haya gustado.